El día de hoy vamos a jugar una copia de StumbleGuys pero con RTX Y déjenme decirles que es muy fea LuisDev, el creador de jueguitos como el tal KingJuanRTX, PowerRTX, SubwaySurfersRTX Acaba de crear UltimateGuys, este de aquí Y déjame decirte que es un StumbleGuys con RTX Tan solo mira estas fotitos de aquí ¿Qué hace Juan? ¿Qué hace tal King Tom aquí? No lo sé, tiene más de 100.000 descargas entonces Vamos para adentro a jugar Bien, ya cargó el jueguito y aquí tenemos el menú ¿Qué es esto que están viendo mis ojos? ¿Por qué tiene los mismos ojos que el PowerRTX? Y los labios así todos raros Me están dando recuerdos de Vietnam de la última vez que estuve con jueguitos RTX así de turbios Este personaje de aquí es como si fuera un pollo pero tiene unas manotas y unas patitas Te llamarás Alberto ¿Qué te parece? Hola Alberto, ¿cómo estás? ¿Qué podemos hacer por aquí? Arriba tenemos nuestro dinero y las gemas Aquí dice aspectos y tienda A ver, vamos a la tienda Oh, mira, te venden más colores para tu personaje ¿Y qué es eso? También te venden a Pou y a a Tal King Tom Ok, cuesta 100 gemas Tenemos que ganar una partida para conseguir el dinero y comprarme eso Definitivamente lo quiero Así que, bueno, botón de jugar Vamos para allá Oh, míralo cómo va corriendo Alberto Está todo feliz Bien, Ultimate Run Se llama el mapita que vamos a probar La ronda empieza en 3, 2, 1 Ok, todos empiezan a correr Pero espera, yo quiero admirar aquí a Alberto Qué bonito eres, Alberto Ahora sí, mueve esas patitas ¿Qué tenemos que pasar por todo este Stop Bull, guys? RTX Vamos, brinca Alberto Brinca Vamos a girar Estas plataformas son las que giran Entonces, utilizamos la física a nuestro favor Y bien, bien, oye Esquivas bastante bien, Alberto ¡Vamos! Y encima puedo hacer el doble salto No sé si lo vieron Miren, voy a brincar doble aquí Primer salto ¡Pum! Segundo salto ¿Me puedo subir aquí arriba? ¡Madre mía! ¡El protip, gente! ¡El protip! ¡Los protips! ¡No! ¡Me caí! Bueno, ahí vieron más o menos un protip Yo ahora ya no doy protips del Stumbull, guys Ni del Fall, guys Yo me dedico al Ultimate, guys, RTX Claro que sí Clasifican solamente 16 personas Y yo voy, la verdad es que Bastantito atrás Y eso no me gusta Yo no quiero perder Chumai nunca pierde Uy, la gente ya está aquí arriba llegando No, 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 no Yo no voy a permitir que pierda Dale, Chuy Vamos a venir por este ladito Y vamos Sí, 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 sí Avanza, 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 avanza Tenemos que llegar Ya hay 8 personas clasificadas La mitad No, así llegamos, ¿no? Sí, 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 sí Claro que llegamos Bien Llegamos, no primeros Pero al menos llegamos Pasamos a la siguiente ronda clasificado Ronda terminada Y también tiene el menú Eh, mira Estamos aquí de este lado Desaparecieron las plataformas Para eliminar a los jugadores La siguiente ronda Es lo de las puertas, ¿verdad? Tenemos que adivinar la puerta correcta Porque si no Ay, ay, esperen, esperen Que me pegan Y salgo volando para todos lados Yo soy muy malo Adivinando puertas Entonces No les recomendaría mucho Que me sigan a mí Pero a veces en la vida Tienes que tener confianza en ti mismo Y tienes que ir hacia una puerta Porque esa puerta se va a abrir Entonces, gente Síganme Va a ser esta puerta de aquí Oh my god No era la puerta de ahí Oh my god Voy de los últimos Oh my god Nunca confíen en Chumain Si yo me aparezco en sus casas Y les digo Hola No te voy a robar No No le crean No me crean Yo si entré a robarles Clasifican solamente 8 personas No No me hagas esto No 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 voy a llegar, ¿verdad? Sí, sí, sí Llego, sí, llego 5 de 8 personas Oh, sí Estoy clasificando Y yo sé lo que estoy haciendo Para lograr tanto Bien Solamente quedan 8 Chumain Contra 7 personas más Ultimate Block Esto es lo del camino Que se va cayendo, ¿verdad? Sí Esto Uy Eh, eh Agarré el camino correcto Miren, síganme, gente Es por aquí Y luego por aquí Oh, no Ok, no era por ahí Es por aquí Es por acá Y esta es la última ronda Solamente clasifica uno Oh, no, manito Oh, no Me equivoqué No, 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 no No, 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 no Esa de ahí al fondo está llegando Se cayó, se cayó La del fondo se cayó casi al final ¡No! ¿Cómo que juego terminado? Aquí ya se acabó la partida Acaba de ganar ¿Quieron High? ¿Qué skin trae? ¿Qué son esos ojos allá arriba como antena? La verdad es que perder esta partida No me gustó para nada Has conseguido Dinerito, gemas Y mira Me dieron también trofeos Tremendo baile Se está marcando aquí Alberto Ve esos pasos de baile Eh, eh, eh Alberto Eh, eh, eh Alberto Uf Pues bueno Regresemos al menú Y la verdad es que yo me quiero comprar Al PURTX Pero pues me faltan gemas Tenemos que ganar la partida Para tenerlo Entonces Vamos a otra partida Segunda partida ya aquí Y oye La ronda esta no cambió el mapa ¿Verdad? Creo que vamos a estar jugando En los mismos mapas Y eso que acaban de ver Mis ojos Era un Talking Tom Espérate, espérate ¡Ay, ay! Había un Talking Tom Por aquí pasando Otra persona se compró Al Talking Tom No me lo puedo creer ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Yo lo quiero ver No, va muy atrás Ya lo perdí Ya lo perdí Tampoco me voy a quedar Viéndolo Porque tengo que ganar Esta partida Entonces Avancemos Si tú avanzas recto Nada te va a pegar Tienen que confiar en mí Mira, voy recto Y estos de enfrente Me van a hacer de escudo Bueno, casi Eh, eh, casi Alguien de escudo Alguien de escudo Toma, esquivado ¿Bola? No te atrevas a pegarme Gracias, bien No, no salió la bola Pues somos de los que van adelantito Estamos dentro de los primeros 5 Que van a llegar a la meta Y eso Si me gusta mucho Ya estoy viendo que la gente Va a subir a TikTok Videos así con la musiquita de Para nero naru nao Para nero naru nao ¿Sabes? El meme ese con el stumble Pero lo van a hacer aquí también con esto ¿Se podrá hacer como el stumble? Que entras por la meta Pero por un lado O sea, por atrás Mira, voy a venir por aquí No me voy a meter Voy a venir y Ay, no Si me clasifica Aunque no esté en la meta Si en esta siguiente ronda El mapa no cambia Mi teoría se confirma Y sí, mira Creo que vamos a estar jugando En estos mapas para siempre No hay otros mapas La ronda 2 Es este mapa Y mi modo Te toca jugarlo Porque te toca jugarlo Bien, avancemos 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 Uy, mira, está aquí Oriana Tremendo golpe Se metió ahí la Oriana Gamer Estoy viendo que la gente Se está doxeando con los nombres Que se está poniendo What the fuck Aquí vi uno que se llama Elizabeth Campos Se están doxeando ya De que hasta los nombres Y los apellidos ¿Qué onda? Si quieres mejor pon tu dirección ahí Van, van, van rápida la gente Eh, eh Me estoy trabando Eh, avanza, 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 avanza Había un bloque ahí Que no me dejaba pasar, amigo Oh, no Oh, no Creo que no la voy a contar Creo que no la voy a contar Creo que no llego No, hombre Sí llego, sí llego Tranquilo Tranquilo Mira este protip No, no Fue el protip No me puedo subir ahí En serio No, 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 no Llegaron primero No Llegó el momento de hablarle A alguien que sí es tryhard En estos juegos Porque quiero ganar una corona Gente Chuy Peluche Está aquí de regreso Ahora sí Con esto No voy a perder ninguna partida Porque estoy preparadísimo Para ganar todo Cuidado que Chuy Peluche Viene muy tryhard Y muy enojado Para pasarme todo esto Dale Chumain Chuy Peluche Rapidez Rápido No te caigas Dale Chuy Arriba 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 Si te pega No importa Te vuelves a parar Porque esta partida La tenemos que ganar Quiero una corona Para mi colección Ahora sí Vamos arriba 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 ¿Conoces este protip? Porque yo tampoco lo conocía Era venirme por aquí Y ahora Este protip también lo conoce Se llama Esperar en la meta A los noobs Que no llegan Llegamos como segundo El Talking Tom Se acaba de pegar ahí Dale Talking Tom Tú puedes Tyler No Tyler Deja de comerte Tantas bolas Eso sonó muy mal Uf Las puertas No me gustan A Chuy Peluche No gustarle las puertas Chuy Peluche No querer puertas Chuy Peluche Seguir a la gente Que se lo está pasando Chuy Peluche No adivinar puerta ¿Puerta? No, tampoco es puerta ¿Va a ser la última? Sí, va a ser la última ¿Cómo se la saben? Es que se conduce en este mapa Al derecho y al revés Uy, mira Se lo acaba de pasar Y llegamos segundo Vamos a la última ronda Última ronda Y esta vez Yo no quiero perder Así que música épica Estoy enojadísimo Esto se gana Yo ahora me voy a esperar No voy a ser de los tontos Que se están tirando primero La paciencia Nos va a hacer ganar esta ronda Mira Esta persona está por aquí Bien Brinco aquí Podemos estar aquí Esto, esto es bien Esto es bien Esto es bien Cuidado Ese está el camino Ese está el camino Sí, 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 sí Llegué primero Llegué, sí Rota terminada Acabo de ganar mi primera partida No Esto fue demasiado fácil Chumain El único ganador Mira, mira Ese baile zongo Que se está metiendo Bien Ya me dieron la corona Y me dieron las gemas necesarias Para comprarme al Pou ¿103 gemas? Vamos a comprarnos Uno de estas dos skins legendarias Desbloquea un aspecto Claro que sí ¿Me dan el regalo? Y a ver ¿Qué me habrá tocado? ¿El Pou? ¿O el gato? ¿Lo abro? Me tocó el gato No quería esto Pero no importa Míralo Lo voy a usar Y ahora Ya tenemos en el menú La skin está toda fría Estaría muy bueno Que ya pudiera comprar el veneno Pero es que todavía No está la actualización Vamos a entrar a una partida Para ver la skin Nada más Es que hasta Hasta corre todo raro Tres Dos Uno Mira, mira, mira Yo voy a ser el único raro Que se va a venir aquí atrás A la parte del mapa ¿Me puedo subir en esto? Oh, mira Sí me puedo subir Juan, amigo mío Pasaste de un juego Donde estabas todo curseado A hacer parkour Y querer ganar monedas Ahora sí Ahora sí Ya con esto Yo me despido Por aquí te va a aparecer Otro jueguito Probablemente de cosas RTX Pícale que te va a gustar mucho Y comenta en la LuisDev Que ya saqué la actualización Yo...